Producción Isopro. Especialistas en recuerdos. Por la experiencia de visitarnos, por el viaje hasta conocernos, por la gastronomía, el entorno, nuestras gentes, por el lugar, te esperamos en Freixo de Aspada a Cinta, a pocos kilómetros de Salamanca, en el marco incomparable de Arribes. Freixo de Aspada a Cinta, un lugar para soñar. En el Hotel El Mántico celebramos que llevamos 25 años contigo. Contamos con 55 habitaciones equipadas con todas las comodidades, dos amplios salones para todo tipo de eventos, una amplia variedad de menús y propuestas y además nuestro servicio de cafetería. Te esperamos en el Hotel El Mántico. Siente, degusta, disfruta. Vive la experiencia de conocernos. Descubrirás un entorno mágico a pocos kilómetros de Salamanca. Te esperamos en el municipio de Torre de Moncorvo, en Portugal. En el restaurante La Feria contamos con la mejor cocina portuguesa. Entre nuestras especialidades, el bacalao en un sinfín de versiones, con tomate, abras, al horno, pescados de la mejor calidad y, por supuesto, nuestras deliciosas carnes a la brasa y postres caseros. No lo olvides, te esperamos en el restaurante La Feria con la mejor cocina de Portugal. En la Posada de María te esperamos para vivir el verano. Ven a comer o cenar y disfruta de nuestra piscina, además de actividades y talleres para los más peques de la casa. Recuerda que disponemos de menú del día por sólo 15 euros, por supuesto nuestras exquisitas pizzas caseras y una gran diversidad en carta. El verano se vive en la Posada de María. Bienvenidos al Dente. Comenzamos un programa muy refrescante que lo necesitamos, así que muy atentos y nos vamos directamente al contenido. Empezamos con esa sección que tanto os gusta, la que nos comemos Salamanca, con Salamanca para comérsela y estas secciones dedicadas al primer foro internacional del Ibérico en Salamanca. Hoy nos vamos a Saro Viejo, que nos tiene preparado un plato del que tenéis que tomar muy buena nota. Y después seguimos con estas recetas refrescantes y nos vamos a mi púlpito a la gallega. La de hoy os va a gustar mucho, estar muy atentos pero relajados, porque siempre, como sabéis, la podéis volver a ver en nuestros canales de YouTube, Producciones y Sopro, y también a través de nuestro Facebook, Producciones y Sopro. Así que ya podéis verla relajados y luego volverla a ver todas las veces que queráis. ¡Gracias! En nuestro particular recorrido por conocer esta cultura del cerdo ibérico que nos impregna en Salamanca, nos hemos venido hasta el restaurante Oro Viejo y tenemos aquí a Héctor Carabias. Muy buenas, Héctor. Muy buenas. Tenemos dos platazos que además rompen totalmente, pues están al fin y al cabo contrapuestos, ¿no? Modernidad total, esta visión un poco diferente del cerdo ibérico y luego esa tradición que esto al fin y al cabo es Salamanca. Empezamos por aquí. ¿Cómo hacéis esa jeta en Oro Viejo? Bueno, la jeta es un producto muy demandado aquí en Salamanca y, bueno, quien venga a Salamanca y no coma jeta no ha venido a Salamanca, no ha estado en Salamanca. Es una jeta especial y os voy a contar el por qué. Porque nosotros disponemos de un horno de leña, está funcionando con encina, no se apaga ningún día y lo hacemos ahí en el horno de leña. La verdad que el sabor que le aporta es brutal. Ese humo, ¿no? Esa gracia. Totalmente. Pensar que el horno de leña no tiene una aportación de calor directa, lo que quiere decir que se hace muy despacio, igual que todo el producto que metemos ahí, y durante hora y media, pues, está ahí tranquilamente, se va tostando y luego ya, pues, realmente necesita un toque de regeneración en un horno convencional para que esa parte de corteza se vuelva crujiente. ¿Qué tenemos aquí? Cuéntanos este plato, Héctor. Bueno, pero mira, estos son orejas de cerdo mini, ¿vale? De los cerdos que vamos asando en el horno de leña. Hemos querido hacer una combinación moderna, ahora que están de moda un poco las yozas. Seguramente que nadie se ha atrevido, a lo mejor, con un toque más asiático, relativamente. Bueno, pues, nosotros hemos hecho unas manitas de cerdo, las hemos cogido a modo tradicional, porque todos los platos modernos deben de salir de una parte tradicional, que es la madre de la cocina. Todas las cocinas. Efectivamente. Le hemos incorporado zanahoria, berza tostada, o repollo en este caso, repollo que hemos plancheado, hemos cocido durante cuatro minutos, en agua hirviendo, y luego ya lo hemos plancheado para que le dé ese toque tostado que le aporta un sabor bastante peculiar, ¿vale? Y realza bastante los sabores, sobre todo de la manita y de las verduras que le hemos metido, que ha sido zanahoria y apionabo. Le hemos incorporado también un poquitín muy leve de jengibre y lo hemos rellenado. Bueno, la combinación de sabores en el relleno no deja de ser tradicional, a no ser por el tema de jengibre, que le da un poco... Ese toque fresco, ¿no? Que limpia. Balsámico, en cierto modo, y demás. Para incorporación de los productos de nuestra tierra, un hummus de garbanzo, creo que tenemos aquí en Salamanca, garbanzo de Pedro, si yo, la lenteja de la almuña, el cerdo, en este caso es el cerdo, que es nuestra mano, nuestra bandera, lógicamente, por lo que tenemos que defender principalmente. Luego hemos incorporado unos garbanzos fritos y luego una berenjena ahumada. La berenjena, al ser tan porosa, tener un contenido de agua bastante subido, absorbe muy bien el sabor del horno de leña. Hemos hecho un puré, bueno, lo hemos pelado, lo hemos asado en el horno de leña, muy despacio, nuevamente os lo digo. Luego hemos cogido la piel, la hemos asado también, la hemos deshidratado en el horno. Los jugos que tenemos por aquí, que son estos crujientes, que además, pues te tienen ya el propio sabor también del humo, como estabas diciendo, bien integrado. Pues mira, este jugo lleva tres partes. Una es una base de hoishin, que es como la barbacoa de los japoneses. Lleva una reducción de ibérico, muy potente. Y luego lleva ajo frito y vinagre de arroz. Eso todo elaborado y combinado en la elaboración, conseguimos, bueno, pues aparte de esa melosidad que tiene también la salsa, ese brillo. Y luego, para terminar, pues le hemos incorporado una salsa de, una salsa Thai, que le llamamos nosotros, pero que lleva jengibre, lleva parte de cítricos y demás historias. Todo es un poco en función de dar ese frescor, ¿no? Porque yo entiendo también que tú una carta sin cerdo ibérico no la conseguirías. No, no, para nada. Partimos del jamón ibérico de bellota que tenemos de la hoja de carrasco. Mil partes en el cerdo, mil partes totalmente diferentes, que se pueden trabajar de mil formas y tenéis que venir, entre otros sitios, a Oroviejo a probarlas. Os esperamos a todos en noviembre, en este congreso del cerdo ibérico, en este foro internacional del cerdo ibérico. Y, si me permites, brindamos por los platos que preparas, por el foro, y nos vemos muy pronto. En Grupo Evoly hacemos un diseño completo de tu hogar. Somos especialistas en cocina y baño. Hoy más que nunca vamos a emocionarte. Grupo Evoly. Simplemente diferentes. Bienvenidos una semana más a mi pulpito a la gallega. Llega esta temporada en la que necesitamos, y además nos conviene, tomar platos un poquito más fresquitos, un poquito más divertidos y un poquito más veraniegos. Este va a ser, bueno, pues una especie de sopa fría muy típica en Córdoba. Estamos acostumbrados al salmorejo, pero vamos a hacer un salmorejo de espárragos, de espárragos verdes. ¿Cómo os quedáis? Muertos. Pues simplemente para hacer un salmorejo de espárrago verde lo que tenemos que hacer es darle lo que se llama escaldar o blanquear al propio espárrago. Es decir, poner agua a hervir. En el momento en el que arranca a hervir añadimos los espárragos, un poquito limpitos ya. Ya sabéis que la parte de abajo siempre es un poquito más fibrosa. Lo que vamos a hacer es sumergirlos, aquello va a parar de hervir evidentemente porque añadimos algo que está mucho a una temperatura totalmente diferente. Pero en el momento en el que vuelva a hervir otra vez los retiramos y los metemos importantísimo en agua con hielo para que conserve sobre todo este color. Porque este salmorejo en un principio nos debería de quedar verde. Nosotros vamos a hacer una versión un poquito más avanzada. Más que nada no en tecnología sino porque no tenemos tiempo y es tan sencillo como aplicar la técnica del propio salmorejo. Un poquito de ajo, ya sabéis este ajo morado así como muy de las pedroñeras, estupendo. Vamos a añadir un poquito de la propia miga de pan que siempre tiene que estar remojada con un poquito de agua o incluso un poquito de agua de escaldar los espárragos. Vamos a añadirle también aceite de oliva virgen extra, unas gotitas de vinagre de Jerez y sal. Hasta ahí tendríamos un salmorejo normal y corriente pero a eso le vamos a añadir los propios espárragos que si tenéis tiempo vais a machacar a mortero muy poquito a poco y si no tenéis tiempo lo que podéis hacer tranquilamente es meter la batidora. Va a quedar un poquito más oscuro, va a quedar un poco con un color un poco más de crema de verduras pero tampoco no pasa nada porque va a estar igualmente sabroso. Pero un salmorejo no sería nada sin los topping y sin los tropezones que tiene que llevar por encima y esto es la pura salud como se solía decir en la tele. Jamón ibérico, puede ser de bellota dependiendo de vuestro presupuesto pero siempre de cárnicas mulas. Jamonazo increíble de esos cerdos maravillosos que están en rodillo, en rodillo de la balmuza. En este caso para salmorejo podéis añadir unas lascas de jamón, del que más os guste como os digo y con esto y un poquito de huevo cocido como suelo llevar cualquier salmorejo nos vamos a marcar un platazo del copón bendito. En unos segundos vais a ver cómo montamos todo. Y como veis súper sencillo, hacer un buen salmorejo en este caso de espárragos pasa inexorablemente por un buen pan. Un buen pan de la taona delicatese, me da igual que sea este pan candeal que esto es espectacular para este tipo de sopas frías porque va a dar ese espesor y no nos van a quedar esos granitos por ahí. Pero podéis utilizar otro tipo de panes con más sabor, un pan de masa madre sería perfecto. Pero estos candeales 100% salmantinos son un verdadero espectáculo. ¿Y qué vamos a hacer? Pues nada, darle los toquecitos de gracia evidentemente con este jamón, con estos taquitos, viva el jamón, el jamón de cárnicas mulas, un buen jamón. Vamos a ponerle las puntitas de espárragos simplemente escaldadas porque ya tienen toda su gracia. Vamos a intentar dar siempre un poquito de volumen en estas elaboraciones. A mí me gusta dar otro toquecito crujiente, me encanta el verde de la cebolleta, si queréis lo ponéis, si queréis no lo ponéis, eso ya va en gustos. Ya sabéis que está destacando y luego evidentemente un buen salmorejo tiene que tener ese poquito de huevo, tanto la yema como la clara, las dos cosas. Así que lo repartimos por aquí y yo me niego a rematar esta receta sin cerrarla con un buen aceite de oliva virgen extra, también salmantino, 100% salmantino, a Ribes del Duero, a Q5. Le damos este golpecito de gracia para que la gente sepa que esto es salud, es un plato veraniego, súper saludable, jamón más sano que eso, no lo hay. Pan, espárragos, lo tiene todo. Así que os espero la próxima semana con recetas tan saludables, tan veraniegas y tan sabrosas como este en mi púlpito a la gallega. Pan, espárragos, lo tiene todo. Morcilla de nueces, de cerdo y choricera, nuestro farinato ibérico, seis variedades de paté, además nuestra línea de delicias de vega y nuestros preparados de tortilla de patata, de morcilla y farinato. Una selección de los mejores productos gourmet para tus celebraciones. Ergaer Morcillas y Farinatos, el equilibrio perfecto entre tradición e innovación. En Asesoría Jurídica MBL Abogados ofrecemos un servicio profesional y eficaz en toda España. Somos un despacho multidisciplinar especialista en Derecho de Familia, Mediación Familiar, Derecho Mercantil, Civil y Derecho de la Construcción. Nuestra máxima es ofrecer a nuestros clientes un asesoramiento de calidad y adaptado a sus necesidades. MBL Abogados, cuenta con nosotros para ayudarte. Nos encontramos en la calle Azafranal, número 48, segundo C. Bueno, ya sabéis todos vosotros que hace muy poquitos días, el 12 de junio, tuvo lugar ese gran día, el Cheese Day en el Centro Comercial El Tormes, de nuestros amigos de la Antigua. Un día para disfrutar del queso, para soñar, para divertirse, para disfrutar, en fin, un día como solo saben hacerlo nuestros amigos de la Antigua. Os dejamos un amplio reportaje para que lo disfrutéis y también os digo una cosa, ¿vosotros sabéis qué son las galletas de la mala suerte? Bueno, de la mala fortuna más que de la mala suerte. Pues si no lo sabéis ya estáis yendo a la taona para ver si todavía les quedan esas galletas divertidísimas y riquísimas que han decidido poner en marcha. Y también muy atentos a ese avance, la próxima semana veremos un amplio reportaje del Parador de Ciudad Rodrigo, esa cena que tuvo lugar el día del asedio, una cena de auténtica gala. Pero ahora vamos a ver un avance porque este fin de semana tienen también nuevo evento. Ya sabéis que en Ciudad Rodrigo y más en el Parador no paran, así que muy atentos para poder disfrutar y planear una escapada. Desde 1920 elaboramos nuestros productos de forma artesanal. Gracias al esfuerzo, la dedicación, el trabajo y los mejores ingredientes, nuestros embutidos conservan ese sabor original tan característico de El Ventorro. Embutidos El Ventorro, una marca con sabor tradicional. Chimecal Chimeneas. Creamos calor, creamos hogar. Este pequeño guiño que ahora Narciso nos va a comentar exactamente en qué consiste, que es, como digo, una especie de guiño, una especie de parodia a esas galletas que se elaboran en Oriente, esas galletas de la suerte, de la fortuna que se suelen llamar, pero aquí van a estar elaboradas de una manera totalmente diferente, dando ese plus de calidad que siempre tienen en la tabuna de Ligatessen. ¿Y en qué consiste? ¿Dónde nace esta idea? La idea nace de la agencia Rai Soto de Barcelona, que tenemos una cierta amistad y conocimiento. Y bueno, me lo sugirieron ellos, copiando un poco la idea de las galletas de la fortuna, tan extendidas en esto, pues, hacerlas parecidas con un toque chispeante, llamarlas Miss Fortuna y Cookies de mala suerte, en fin. Entonces, simplemente no es desear mala suerte, sino simplemente, pues, que la gente que las coja y las lleva, un mensaje impreso dentro que te hace, pues, bueno, una chista y una gracia de hacerte reír, o pensar, pero un pensamiento que simplemente va a ser, pues, positivo y diferente a los habituales de buena suerte, te deseamos que... Narciso, ¿te parece que abramos alguna, una de las galletitas a ver qué nos toca? ¿Nos dejáis a ver con qué nos sorprenden? Bien, estas galletas perjudican gravemente tu futuro. Elige, yo he elegido la mía. Entonces, la rompemos y veremos que dentro, pues, tiene un mensaje. ¿Ves? Aquí, bueno, a ver si lo abrimos bien. Y aquí está el mensaje, que bueno, pues, vamos a ver, a ver, a ver qué nos depara el pensamiento, ¿eh? De futuro. Es la primera que abro, ¿eh? Este es mi mensaje. Uy, has echado carapán. Ya has encontrado el amor de tu vida, era tu exnovia. Gente, una galleta con un punto dulce, almendra, un poco, en fin, algo especial, ¿eh? Un bacallín cuidadísimo, con nuestro gatito negro por delante, con la colita por detrás también. Si te parece, en otras fechas señaladas también, pasaremos a disfrutar en fechas como Halloween, ¿eh? Que siempre hay un punto ahí, bueno, pues, diferente y divertido. Y enhorabuena por un proyecto más de la taona de Liga Tesen, que siempre vais un poquito más allá y siempre con la calidad por bandera. ¡Era es laắpada! Música Música Los niños son muy agradecidos, están participando en todo el taller, viendo desde cómo se les ha explicado cómo se forma la grasa, la proteína, el calcio y ahora están viendo en directo cómo se ha transformado el líquido en sólido y probando además la cuajada de queso. Se trata también, un poco, todo esto que hacemos es de dar a conocer la cultura del queso. Bueno, cuéntame qué es lo que has aprendido hoy del queso. Hacer queso. Cómo se hace el queso, los ingredientes y a cuántos grados hay que meterlo y el tiempo que hay que reposar y demás. Que hay que echar el cuajada. Leche. Que la caja, el cuajo. ¿Cómo estaba el queso? Riquísimo. ¿Y tú qué me dices cómo estaba el queso? Bueno, rico. Y lo habéis probado también con chocolate, ¿verdad? ¿Cómo os gusta más? ¿Solo o con alguna cosita más? Yo con miel. Las dos cosas también, me gustan las dos cosas mucho. Y os han contado un cuento también. ¿Qué decía ese cuento? Lo deja perdida. Yo pienso que lo más bonito ha sido esa compenetración de toda la gente que hemos participado en el Cheese Day. Yo estoy muy contento porque ya es el cuarto y lo hemos conseguido hacer aquí en Salamanca. Y bueno, pues dar un abrazo a todo el equipo de La Antigua que no ha estado aquí porque ha estado trabajando en fábrica. A Manuel, que le han operado del hombro el pobre. Manolo, desde aquí un saludo. La Antigua Duca, como sabéis, es una apuesta de La Antigua por dar a conocer esa cultura de queso. Es imperdonable que los niños piensen que el queso viene de París, ¿no? No, el queso se hace con leche. La leche viene del esfuerzo de todos esos pastores de ordeñar las ovejas dos veces al día. Y desde luego que para nosotros creemos que la actividad más importante es esa Antigua Duca. Y concienciando a las personas de que consumir productos de Salamanca, ser conscientes de lo que tenemos aquí y ponerlo en valor es lo más importante. Aquí presentamos todo lo que vamos haciendo durante el día a día, con los talleres de notecortes, haciendo el queso para que los niños aprendan poco a poco, el show cooking de los cocineros que han venido a colaborar con nosotros y mostrar a la ciudad lo que vamos haciendo poco a poco. Pues bueno, yo creo que el Cheese Day al final es un desarrollo de todo, de la gastronomía, de hacer compras, de shopping, de poder ilusionar un poquito a la gente, de estar entretenido, yo lo diría como estar entretenido. Es un día intenso, un día festivo, es un día de mucho trabajo y creo que con Fernando y Jesús organizando el Cheese Day es un día de no parar a herdirse a la cama totalmente fundido. Se invita a la gente a disfrutar de un producto muy tradicional y muy importante y bueno para la alimentación de todas las personas y permite jugar mucho para los cocineros, hacer cosas divertidas, que los niños aprendan, que los padres también aprendan a hacerle cosas a los niños para que coman todo tipo de productos. Un día muy 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 divertido, un gran acierto. Bueno, el Cheese Day es un día por y para el queso, para conocer producto y para conocer posibles aplicaciones gastronómicas de cada queso que dependiendo de la curación y de los productos que le añaden para darle cierto sabor, como por ejemplo puede ser tartufo, trufa o en mi caso que he utilizado azafrán, pues para conocer todas las posibilidades que tiene el queso. Bueno, pues es un intento de cocinar absolutamente todo con queso y que se encuentre un equilibrio porque a veces en algunos platos el queso es complicado, sobre todo en mi campo que es coctelería. Yo creo que es una actividad bastante interesante para que disfrute la gente y que la gente se acostumbre a comer queso, que el queso es una cosa que tendría que comerlo todo el mundo a todas horas. Ha sido una iniciativa muy bonita, yo creo que ha habido bastante gente y hay que hacer este tipo de actividades porque realmente en Salamanca tenemos unas materias primas espectaculares, muy muy buenas. Entonces hay que intentar hacer este tipo de cosas porque la gente debe de probar y debe de saber los productos y la calidad que tenemos de esos productos aquí en Salamanca. Pues me parece una cosa, una iniciativa muy buena, algo original, algo diferente, donde la gente se divierte, se trabaja con todo tipo de público, desde los niños hasta la gente ya más adulta, ¿sabes?, pasando por todo tipo de gente. La verdad que está muy bien, me ha gustado. La verdad que está muy bien, me ha gustado. A partir de la mejor leche de oreja se crea un universo de texturas. En la antigua preparamos nuestras mesas de quesos como si cada una fuera única. Vivimos la experiencia de disfrutar con el queso. En nuestros trabajos plasmamos nuestra pasión por el queso. La semana que viene, el día 24, bueno, realmente empezaremos el 22, 23, 24 y 25, es el Festival de Magia, el segundo Festival de Magia, en el cual el Parador también está muy involucrado. Va a haber determinadas actuaciones muy, muy, muy divertidas y muy bonitas, pues desde las murallas del Parador, donde va a haber siete puntos con siete magos para hacer diferentes trucos, el jardín también van a hacer cosas. En la Torre del Homenaje se van a dar conferencias, imagen directa, va a ser una cosa muy divertida. El último fin de semana de septiembre se hace la recreación medieval, en la cual el Parador es el corazón, siendo el Alcázar, siendo el Castillo, y la zona más medieval que nos queda aquí en Ciudad Rodrigo, pues oye, es lo que más atrae. Y sí, continuamente, tanto el Ayuntamiento como las asociaciones de aquí de Ciudad Rodrigo están haciendo diferentes actos en los que nosotros intentamos, de alguna manera, bien siendo protagonistas o bien siendo colaboradores o bien cediendo el Parador para lo que sea, intentamos siempre estar ahí. Bueno, aprovechar este fin de semana para salir, disfrutar, visitar a nuestros amigos del restaurante La Feria, frente al recinto ferial, que ya sabéis que es la mejor cocina portuguesa, que os van a tratar de lujo, que os mande un besazo enorme. También aprovechar para visitar el restaurante El Elmático, que tienen un menú de lujo y que también un servicio 10. Y para ver el programa, porque ya sabéis que, aparte de los miércoles a las 10 y media, podéis ver las repeticiones y también dónde lo podéis volver a ver, para aprenderoslo de memoria y saber todos los sitios que hay que visitar. En nuestro canal de YouTube, Producciones y Sopro, y también en nuestro Facebook, Producciones y Sopro. Me despido hasta la próxima semana, no sin antes desearos, como siempre, una semana al dente y un poquito más fresquita. Producciones y Sopro. Especialistas en recuerdos.